Bueno Cel, por fin hemos sacado ya a toda la gente de la tribu, o sea, ahora la única persona que queda aquí atrapada dentro de la guarida de los piratas es Elías, Elías compadre, espero que se despierte todo lo temprano, pero esperate, antes que nada sea el equipo para en el reto de likes El reto de likes va a ser que tenemos que llegar a 20.000 likes y tienen que suscribirse y si no lo hacen, un volcán entrará en erupción debajo de sus casas y lo quedan todos No, 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 pues chicos, reventamos el reto de 20.000 likes y tenemos que suscribirse porque si no llegamos al reto de 20.000 likes y tendrán un volcán de erupción debajo de nuestras casas y lo perderemos todo porque se ignora de lava, nooo Dios mío, o sea, eso espero que no pase aquí porque ahora mismo estamos en un volcáncel, gracias por gafar el vídeo, a ver un momento, vamos a intentar despertar a Elías, Elías compañero, Elías, Elías, ¿estás bien? Elías, ¿estás respondiendo? Elías, compañero amigo mío Ay, pero, quiero sentarme Está vivo, Elías, está vivo, Elías, te echamos mucho de menos, Elías, compañero ¿Qué ha pasado? Dios mío, Elías, estamos aquí en la guarida de los piratas, compañero, ¿te encuentras bien? ¿Te duele algo? ¿Recuerdas todo? ¿Piratas? Sí, pirata Me acuerdo de algo, Masi ¿Qué recuerdas, qué recuerdas, Elías? Cuando iba con el jetpack, ay mira, Celeste está bien ya Sí, Celeste está aquí, Celeste está aquí, Elías, ¿qué recuerdas? ¿Qué pasó con el jetpack? Después de curar a Cel, me fui en jetpack y vi un barco pirata, es que no me vas a creer, pero vi un barco pirata gigante Sí Y me empezaron a disparar cañonazos, me dieron en el jetpack, me dio otro en la cabeza ¿Cómo? Y me he quedado inconsciente ¿Cómo, Elías, que te vieron con un cañón en la cabeza, o sea, con una bola de cañón y te secuestraron los piratas, Elías? Menos mal que estás bien, Elías, no me lo quieras, has tenido mucha suerte, compañero Ah, pero que hay piratas de verdad Sí, bueno, ya no, Elías, te cuento A ver, mira, actualmente estamos en la base, en la guarida de los piratas, ¿vale? Hemos entrado dentro de esta base que está dentro de un volcán O sea, ahora mismo estamos dentro de un volcán Y estamos en otra isla diferente Pues por lo menos una semana, Elías O sea, de hecho yo no sé ni cómo estás vivo O sea Espera, espera un momento, ¿has dicho que estamos en un volcán? Sí, estamos dentro de un volcán, ¿vale? Estamos en una isla que está al lado de la isla en la que estábamos, ¿vale? Donde ellos tenían la guarida Mira, fíjate, fíjate, mira, ven Por aquí, vas a ver, ¿vale? Esta es la guarida de los piratas, ¿vale? Ahí dentro había como unos de la tribu que estaban secuestrados Que ya los he sacado Hemos robado el tesoro de los piratas que lo tiene Sel, ¿vale? Y si te fijas por aquí, este es el volcán Fíjate el pedazo de volcán ¿Has visto? Eh... Sí, sí, el volcán, sí O sea, que no es broma ¿Por qué? ¿Qué pasa, Elías? ¿Cómo que...? Ah, que tienes tu portátil aquí, Elías Menos mal, compañero, podemos comunicarnos Sí, lo tengo aquí ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¿Qué vas a mirar? Sí, es un volcán Espera un momento A ver, por lo que puedo decirte, está en activo Porque he visto lava por ahí Pero, en plan, no mucha Si no, un poquito, ¿sabes? Eh... ¿Que si está en activo? Sí, sí, está en activo ¿No? Sí, ¿no? Eh... Y tanto, Masi ¿Y tanto que está en activo? ¿Cómo que y tanto? Eh... ¿Dónde está Sel? ¿Sel? ¿Dónde está? ¿Sel, dónde está? ¡Sel! ¡Me perdí! ¿Sel, dónde está? ¡Sel, pero si estamos aquí arriba! ¿Pero cómo se ha perdido esta mujer? ¡Sel! No sé Estoy abajo Ya lo subo ¿Abajo? ¿Dónde? Pero... En entrada No, se ha perdido Da igual Déjala Anda, venga Vamos a ver, Elia Es que me quieres contar Vale, a ver Que de todas formas ella no va a entender esto A ver, dime ¿Qué ocurre? Eh... Si lo vas a entender Bueno, yo sí Pero digo A lo mejor Si él no se entera ¡Me estoy oyendo! Uy Bueno, eso A ver, cuéntame Tengo unos oídos muy sensibles Eh... Está a punto de entrar en erupción ¿Cómo? ¿Cómo que está a punto de entrar en erupción? ¿Qué dice? Pero... Eh... Pues que... A ver... Eh... El volcán ¿Sí? Es una especie de montaña Tiene magma En su interior Sí, sí, es un volcán Vamos, de toda la vida Sí La magma, de hecho, está debajo de nosotros Por eso hace tanto calor aquí Por eso estamos jugando ¿Cómo que está abajo de nosotros? O sea, pero... ¿Cómo es que los piratas han hecho su base Dentro de un volcán que está... ¿Qué ha sido eso? Ay, Dios mío He escuchado algo, he escuchado algo He escuchado algo Necesito el portátil Espérate Elías, Elías, he escuchado... He escuchado al lado por... ¡Elías! ¡Que hay lava por aquí, Elías! ¿Pero qué es esto? Elías Pero es que está empezando a caer churros de lava por todos lados Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado que eso quema Pero es que con cuidado ¡Pero es que con cuidado! Que viene, que viene el lava Que va a empezar a caer lava por todos lados ¡Dios mío! ¡Oh, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Que te quemas! ¡Corre, corre! ¡Dios mío, Dios mío! Dios mío, ¿qué es esto? Se ha empezado a salir lava por todos lados, chicos Dios mío Eh... Masi, ¿había TNT dentro? Sí, sí había TNT ¿Pero qué ocurre? No creo que... Eh... No sé qué ocurre TNT más fuego No sé No sé qué me quieres decir con eso, Elías Pero... ¡Mira por ahí, que se ha quedado más lava! Dios mío, Dios mío, Dios mío, Elías Dios mío, ¿qué está viniendo por ahí? Que está caiendo toda la lava Dios mío, esta isla... ¿Qué hacemos? Está en erupción Vale, Elías, a ver, tranquilo, ¿vale? Tenemos tiempo para... ¡Ay, que estamos en otra isla! Sí, estamos en otra isla, compañero A ver, creo que el puerto era... ¿Y cómo nos vamos? Creo que el puerto era por esta zona A ver, ven, ven, por aquí Sí, tenemos que irnos No, nadando no tenemos botes, compañero A ver, es que por aquí estuvieron los piratas O sea, había como un puerto y esas cosas Yo les pego con el laptop No, no, espero que no se lo hayan llevado Madre mía, chicos, fijaros Ya está cayendo a la lava Poco a poco, está entrando en erupción Ese volcán está repleto de lava por todos lados Vale, a ver, espero no perderme Es que creo que era por aquí Donde era el puerto O era por otro lado Es que el problema es que no ha estado mucho Por esta isla, Elías Yo no sé por qué está pasando ¿Por qué está pasando el qué? Porque no le dimos like, entonces ¿Cómo que? En verdad, la gente no ha dado like Entonces van a empezar erupciones por todos lados Chicos, remetad el botón de likes Vale, a ver Tenemos que encontrar el puerto Sí, es que creo que por aquí no era, tío O sea, es que, a ver El problema es que solo he venido una vez Con lo cual no me ha dado tiempo de almacenar El conocimiento sobre esta isla Pero tenemos que irnos Antes de que todo esto termine Pero tendrías que haber hecho un mapa o algo Y luego soy yo la que pierde las cosas Bueno, anda, seguime Creo que es por aquí Creo que es por esta zona, ¿vale? Pero con cuidado, vamos Antes de que llegue la lava, chicos Venga, tenemos que llegar por aquí Dios mío, o sea Mira, un montón de calamares ¿Puedo estudiarlos un momento? Pero ¿Cómo vas a estudiarlos, Elías? Que toda esta fauna, toda esta flora Vale, va a irse a la caca O sea Ah, es verdad Lo del volcán Vale, vale, vale ¿No ves que va a quedar todo por encima De una capa de magma incandescente? Que me duele la cabeza todavía Es como si hubiera estado Dormido un mes Claro, Elías Si es que ha estado mucho tiempo ahí metido Vete a esto Sabes lo que te han hecho Y cómo has estado ahí sin alimentarte Vale, Elías, vámonos Vámonos aquí ¿Quién me ha curado la herida de la frente? Era por aquí, era por aquí, era por aquí Vale, vale Por aquí estaba A ver, la mesa de crafteo El yuque Mira, ahí está Eso es un puerto Sí, sí, no, no, está en el puerto El puerto está ahí a lo lejos Vale, por aquí estaban todas las cosas De los piratas Vale, aquí había cajas y cosas Y creo que tiene que estar Aquí al fondo, Elías Por aquí estaba el puerto Y las barcas Mamia, fijaros, chicos Fijaros cómo está el volcán Lleno de lava Dios mío ¿Qué? Menos mal que no hemos ido a tiempo Menos mal que has estado ahí Atento, Elías Porque si nos hubiésemos quedado Dormido o algo Esperando a que te despertases Si tú te hubieses quedado ahí dentro, Elías Y no te hubiésemos despertado Habrías muerto O sea La casualidad es que has muerto Ya, pero imagínate tú Que no te despertabas Y tú hubieras quedado ahí Dentro con la lava Te habrías muerto, Elías Ah, pues entonces estaría así Madre mía Corre, corre, corre Aquí hemos llegado Hemos llegado al puerto Creo que tenemos barcas ahora Vamos, chicos Vale, con cuidado, con cuidado Vamos por aquí Vale Ahí estoy Vale, yo la oscura Vale, perfecto Vamos, Cel, súbete Vale, Cel se sube conmigo Vale, Elías Vamos, está recto por acá Venga, nos despedimos de la isla Adiós Isla con volcán Nos vemos, compañeras Venga, vámonos, Elías Corre, compañero Dios mío, el volcán Entró en erupción Dos mil años más tarde Madre mía, Elías No me lo puedo creer O sea, hemos escapado De la isla de Milagro O sea, un poco más Y habríamos muerto Los tres Espérate un momento Vale, pero un poco más despacio Que vosotros sois dos Yo tengo que No, 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 pero A ver, un momento Elías, ahora que pienso Un momento Eh, a ver Estamos nosotros tres Pero Faltamos calvos ¿Dónde está Mocalvo A todo esto? O sea ¿Mocalvo qué habrá sido de Mocalvo? Dios mío Es que lo hemos perdido Mira, este es el barco Cuidado, cuidado A ver si nos van a disparar otra vez No, no, Elías Tranquilo, tranquilo Si no hay nadie Si hemos acabado con los piratas Compañero, este barco puede ser nuestro Si quieres, eh, compañero Podemos hacer de piratilla ¿Qué dices? Me lo pido, me lo pido Vale, compañero Venga, andamos para la costa Vamos para la costa Vamos a embarcar por aquí Espera, un momento 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 ¿Qué pasa? Un momento No puede ser No puede ser Mocalvo Mocalvo, amigo Eres tú Escucha, yo sí Espera 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 Mocalvo, que soy yo No estoy aquí No vayas a la luz Espera Mocalvo, resiste Ay Mocalvo, estás bien ¿Cómo me he estado? Ay, mi niño ¿Por qué mi boca me sabe a qué o? Mocalvo, menos mal que has vuelto Mocalvo, ¿qué hacías aquí? ¿Cómo has llegado hasta esta zona? O sea, ¿cómo has cruzado todo el mar? A ver, Diosito Te explico lo que pasó Bueno, esperate Antes que nada Mocalvo, ¿sabes qué ha pasado con la isla, no? ¿Qué ha pasado? El volcán ha entrado en erupción Y hemos perdido todo Bueno, a ver No me digas esto ¿En mis manitos? Tenemos el tesoro Tenemos el tesoro ¿En mis manitos? ¿Dónde están mis manitos? Como que Ah, no, tranquilo Los liberamos Así que ahora han venido ya Estarán en la tribu Estarán ido en bote, supongo Sí, supongo que ellos han llegado Ahí me dieron en la cabeza Estaba ahí prisionero también en el volcán Bueno Muchas gracias A ver, pues Eso, ¿cómo llegaste hasta aquí? O sea, después de que Después de que te fuese No volviste Nunca más Lo sé Ya tenía que ir a un poco cobardista Es que a ver Vinieron los piratitas Y yo dije Uh, me voy de aquí Eso, eso No me está gustando Entonces, pues Me fui Para esconderme en el agua Pero al final Me acabé ahogando Y me mareé a más rastrosa aquí Oh, Dios mío ¿Por qué suerte has tenido, Mocalvo? O sea, has huido de los piratas Y has llegado sano Y salvo aquí A tu isla, compañero Madre mía Por fin estamos todos juntos Por fin ha vuelto Elías Por fin estamos aquí Todos bien ya La tribu ha vuelto a estar en su sitio La cosa es muerto ¿Y la princesa Kida? ¿Quién es esa? A mí no me cuenta No estáis nada ¿Dónde está la princesa Kida? Ahí no puede Pues ahora tenemos que encontrar A la princesa Elías Da igual Eso lo buscas ahora En la casa de Elías Venga, vamos Vale, vale, vale Bueno Dios mío O sea que ahora nos falta Para encontrar a la princesa Kida Pero la cosa buena Es que hemos escapado ya de esa isla Ya no hay más piratas Y encima de la isla Han traído una erupción Menos mal que en esta isla No hay volcán Y estamos a salvo Vamos chicos A mi casa de nuevo Vamos a ver qué hacemos Ahora en adelante ¡Suscríbete al canal!